La nave de motores tiene una importancia histórica importante. En estos momentos ya es patrimonio, Demetrio es un patrimonio industrial del Metro de Madrid, es decir, está conservado tal como se creó en su momento. ¿Y en su momento qué importancia tuvo? Pues que gracias a la nave de motores estos y a los motores que tienen dentro, el Metro se garantizaba que iba a tener en el suministro de energía eléctrica para dar tracción primero a la línea 1 cuando se hizo y posteriormente a distintas líneas que también tomaban electricidad aquí. Como producíamos tanta energía que garantizaba por un lado el Metro, pero por otro lado la energía sobrante podía utilizarse perfectamente, como de hecho se utilizó para aportarla a las compañías para suministro de Madrid y luego en épocas más conflictivas como durante la guerra civil, que las centrales estaban paradas, esto seguía funcionando porque Metro no se paraba en ningún momento y aportaba energía para todos los barrios de Madrid. Esto está compuesto por tres motores impresionantes de 1.500 caballos cada uno de potencia. El trabajo de remodelación tampoco, hombre, más que nada lo que se hizo fue la remodelación del propio edificio. Luego lo que se hizo fue ponerla, digamos, bonita, los motores se limpiaron, bueno, pues todo ese tipo de cosas que hace poner en valor un edificio y unos motores de estas características. Hay que tener en cuenta que desde 2008 que se abre, hasta ahora han pasado cerca de 38.000 o 38.000 visitantes, lo cual demuestra que hay un interés importante por ver estas naves históricas, que es un patrimonio de Madrid y que se posee un interés. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.